En el update de hoy, ahorita estamos en una parte baja de la curva, pero eso no significa que en un futuro pudiera subir los casos nuevamente. Este espacio es presentado por Satelka, Automercado de Leite, Sistemas AMBA, Grooming Time, Bodegón Mediterráneo. Update. Hola mi gente, bienvenidos a este espacio. Soy Adriana Boscan y como siempre contenta de que nos podamos actualizar juntos. Los invito a suscribirse a mi canal, a que compartan la información y a que presionen esta campanita para que no se pierdan ningún episodio. Hoy en este update tendremos de invitado al doctor Manuel Enrique Figuera, él es médico internista, es infectólogo y es presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Nuestro tema es esa actualización sobre el COVID-19 en nuestro país. Tenemos que alertarnos de algo, vamos bien, como el uso de tapabocas se irá a quitar en algún momento. Vamos a ver qué nos dice el doctor al respecto. Doctor Manuel, bienvenido a este espacio, ¿cómo está? Bien, bien, gracias por la invitación. A usted y bueno, quiero iniciar de una vez preguntando esa actualización en nuestro país. ¿Cómo cerramos el primer trimestre del año con respecto al COVID-19? Bueno, afortunadamente en Venezuela las cosas han mejorado en el sentido que tenemos una variante Omicron y su variante es el Omicron que han sido menos agresivas en cuanto a la afección que producen las personas. Esta variante Omicron del COVID-19 afecta menos a nivel pulmonar, inflama menos los pulmones, por lo cual hay menos neumonía, menos insuficiencia respiratoria, menos hospitalizaciones y eventualmente menos muerte. Eso no solo ha sido en Venezuela, sino en el mundo. Las hospitalizaciones han descendido de manera muy importante prácticamente en los principales centros de salud y eso ha sido relevante. Porque tuvimos un importante número de casos en la comunidad, pero la gran mayoría de estas personas no requirieron atención en algún centro y el número de casos que tuvimos fue totalmente desconocido. En Venezuela tenemos ciertas dificultades. Claro, para las estadísticas. Que empezó todo desde el punto de vista, no, desde el punto de vista diagnóstico y por eso, por ende, por las estadísticas. No hay acceso para hacerse las pruebas gratuitamente de un modo amplio y que las personas sepan dónde hacérsela abiertamente. Entonces, por eso muchos casos quedan sin diagnóstico, no entran en las estadísticas y muchos de los casos que se hacen en privado tampoco entran dentro de las estadísticas nacionales. Pero por lo menos las curvas que reportan de manera oficial demuestran la tendencia de cómo van las cosas. Entonces, cuando ellos dicen que está subiendo, sí, está subiendo, aunque con un subregistro. Y cuando dicen que está bajando, sí está bajando con un subregistro, con un factor que algunos lo han calculado incluso de 10 veces menos de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, ahorita estamos en una parte baja de la curva, pero eso no significa que en un futuro pudieran subir los casos nuevamente. Esa es mi pregunta. ¿Sí existe la posibilidad de que suban y de subir, de que hayan pacientes que se compliquen incluso estando vacunados con su esquema completo? Bueno, eso sí es relevante porque en el mundo están subiendo los casos en algunos países como en China, principalmente por la subvariante de Omicron, la VA.2. Esta variante es aún mucho más contagiosa y se está viendo que está afectando Omicron o COVID-19 en esencia hoy en día. Está afectando principalmente a las personas no vacunadas en cuanto a hospitalización y muerte. La gran mayoría de donde están aumentando los casos son, en cuanto a los hospitalizados, que es lo que se puede estudiar de mejor manera, son personas no vacunadas. Y ahí es donde se muestra que el descenso de casos que hemos tenido hoy en día en la hospitalización no es solo por la variante, es también por la vacunación. Entonces, dependiendo de cómo esté la vacunación en cada país, también dependerá de cómo evoluciona el problema en el futuro. Hoy en día, con tres dosis de vacunas en los adultos suele ser suficiente, no hay suficiente evidencia para requerir cuarta dosis o que cada cuatro meses se tenga que poner una dosis adicional. Todavía no se sabe al respecto, hay que esperar en el futuro de cómo se desenvuelve la epidemia. Entonces, en ese sentido es bien importante el seguimiento epidemiológico de la epidemia y también el respaldo del punto de vista científico de lo que se diga en cuanto a la necesidad de vacunación. Porque las defensas que genera la vacuna tienen dos vertientes. Una de producción de anticuerpos que llamamos humoral y que sabemos que desciende quizás a los cuatro meses y eso es lo que está justificando colocar las terceras dosis. Pero entendiendo que estamos con una ola que estaba subiendo a principios del año de este año. Pero también tenemos una inmunidad celular de células que nos ayudan a protegernos y que esta puede ser más duradera. Entonces, lo que ocurra en el tiempo dependerá mucho de cuántas personas estén vacunadas o no, de cómo vengan las siguientes variantes, porque es probable que aprestan variantes nuevas. Y también cómo eventualmente se comporte la inmunidad en los que estén vacunados en los que ellos sufrieron la infección. Si la inmunidad o las defensas terminan bajando en el tiempo de cuestión de meses, pudiéramos tener mucho más adelante unas nuevas olas. Pero dependerá de la variante la agresividad de la misma o no. Quiero tocar el punto, doctor, de la importancia de vacunar a los niños, ya que en colegios la tasa o el índice de contagio puede ser mayor, lo traen a casa. Y creo que el hecho de haber vacunado a los niños con su esquema, que para ellos, hasta donde tengo entendido, son dos dosis por ahora. O no sé si ya se aprobó la tercera dosis para niños también. Quiero que toquemos ese punto con respecto a su opinión. Bueno, los niños son importantes vacunarlos para protegerlos a ellos mismos. Las vacunas evitan la posibilidad de hospitalización y muerte. En la gran mayoría de los vacunados no están evitando las infecciones. Si uno está vacunado, puede infectarse con una infección leve y pudiera contagiar a otras personas a pesar de estar vacunado. Entonces, la vacuna en los niños es para protegerlos a ellos. Y se vio que cuando hubo el repunte en Estados Unidos, con esta ola de Omicron, que aumentaron las hospitalizaciones en niños, incluso en Nueva York aumentaron cuatro veces más de lo que había ocurrido anteriormente, desde el punto de vista histórico. Y este aumento fue en los niños no vacunados. Incluso aumentaron las hospitalizaciones en los niños no vacunados. Entonces, hay que vacunar a los niños porque si ellos se enferman, es verdad que la posibilidad de una complicación en niños es mucho más rara, pero no es imposible. Y las vacunas ayudan a protegerlos. Las vacunas que tenemos en Venezuela, Sinovac y Sinovac para los niños, son vacunas muy seguras de virus inactivados, que han demostrado ser, en general, las vacunas más seguras. Y con dos dosis, hoy en día sabemos que van a estar mejor protegidos que ninguna dosis. Y dada la disminución de casos que está ocurriendo en general en Venezuela, podemos tener apertura para las clases, debemos seguir usando mascarillas en estos sitios cerrados, como puede ser un salón de clases, un auditorio, pero debemos tener a los niños vacunados y el personal de educación vacunados para mejorar la posibilidad de que no se contagien en un futuro y que no tengamos nuevas olas y que no se compliquen. Claro, ay, amén. Yo noto aquí en mi ciudad, bueno, por ser playera en la costa, en el oriente del país, el uso del tapabocas cada vez está en menos uso. Yo noto que no lo usan y quería tocar ese punto con usted. Claro, aquí estamos al aire libre, usted ve que vamos para allá, ya hay países que quitaron la mascarilla al estar al aire libre y solo para sitios cerrados es la obligatoriedad. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, las mascarillas tienen dos funciones. Una de barrera que evita que las secreciones respiratorias que emiten las personas lleguen a otros y hay que entender que muchos de los que sufren COVID no tienen síntomas y por eso que todos usen mascarillas es bueno cuando tenemos alto número de casos porque más de uno estará infectado, no lo sabe, y así evitamos que estas personas contagien, los que no tienen síntomas. Y en los vulnerables o los que tienen mayor riesgo, las mascarillas sirven de filtro para evitar que las secreciones respiratorias de los que están enfermos le lleguen a uno. Entonces, cuando los casos están bajos, podemos dejar de usar mascarillas de una manera tan intensa como en el pasado, pero debemos mantenerlas en ciertos sitios. ¿Dónde debemos mantener las mascarillas? Todo el mundo. En sitios cerrados, en sitios donde hay grandes aglomeraciones para evitar contagiarnos en estos sitios. ¿Dónde pudiéramos dejar de usar mascarillas? En los espacios abiertos. ¿Quiénes pudieran dejar de usar mascarillas en espacios abiertos? Los que están vacunados, los que no tienen grandes problemas de salud, los que son jóvenes y sanos, pero una persona que tiene, por ejemplo, cáncer, que tiene inmunosupresión, que tiene edad avanzada, incluso si está al aire libre, muchas personas alrededor deberían usar mascarillas para protegerse. Sí, es cuestión de balancear los riesgos individuales y eventualmente los espacios, pero si uno está en la playa, pudieras estar muy bien sin mascarilla y mientras estés distanciado de las otras personas y no implicará un riesgo tan importante. Doctor, ¿podremos ver este COVID con las nuevas variantes como una gripe más pronto? Eso es algo de lo que se está especulando, pero si tú preguntas y ya, sí, realmente con Omicron pasó algo en ese sentido. De hecho, las muertes en algunos países han descendido a niveles semejantes a las muertes que ocurren con influenza o la gripe y realmente, al igual que la gripe, está afectando más a personas en cierto estrato de edad, los que tienen edad avanzada, por ejemplo, 70 años, que tienen distintos problemas de salud. Y los con factores de riesgo y los que no están vacunados. Entonces, de algún modo, se vio que con Omicron se está comportando hasta cierto punto como la gripe y eso quizás es lo que pudiera ocurrir y por eso ciertos países que están teniendo mayor apertura, es lo que llaman la gripalización del COVID-19, de casi compararlo con una gripe, pero siempre tenemos que estar atentos porque existe la posibilidad de que el virus se modifique, que pueda cambiar la agresividad, pueda haber eventualmente evasión inmune, que no funcionen bien los anticuerpos producidos por la vacuna. Entonces, al final tenemos que estar atentos a lo que sucede en el mundo. Entonces, hoy en día estamos atentos de que están aumentando los casos en algunos países con VA.2, pero lo que se ha visto en estos países no han aumentado las hospitalizaciones y muertes de manera dramática en toda la población. Ok, eso nos da un alivio. Sí, pero para los que están vacunados, los que no están vacunados siguen estando en riesgo. Perfecto, doctor. Para cerrar, recomendaciones en líneas generales. Para estar saludables, un paciente, una persona que esté saludable y llega el COVID a su vida, le da de manera distinta. Entonces, ¿cómo logramos mantener ese sistema inmune bien elevado y bueno, prevenir, que siempre será su más vida? Oye, eso es bien relativo. Con COVID uno vio personas sanas, jóvenes de 30, 40, 50 años y que el COVID les mató. Evidentemente hay un factor genético que está en estudio. Los hombres tienen mayor riesgo de una infección más severa, pero también era en relación a variantes mucho más agresivas como la Gama, la DETA, que afortunadamente ha sido desplazada por esta variante Ómicron que es menos agresiva. Entonces, incluso las personas vacunadas no necesariamente deben confiarse. Cualquier persona que tenga síntomas respiratorios sugestivos COVID debe buscar atención de salud, sobre todo si tiene cierta edad o factores riesgo lo más pronto posible, porque tenemos antivirales que si se usan muy temprano, sobre todo en los primeros cinco días de evolución, podemos frenar la enfermedad y evitar esta progresión. ¿Quién va a saber qué indicar? Los especialistas. Sobre todo los infectólogos, que somos los que manejamos más estos tratamientos antivirales. En esencia, ¿cómo mejorar la inmunidad? La única manera específica de mejorar la inmunidad es con vacunas. Las vacunas entrenan el sistema de defensa para reconocer al virus, en este caso el SARS-CoV-2, y evitar que genere un problema más severo. Tomar vitaminas, comer sano, y todas esas cosas, no mejoran las defensas. Te mantienen eventualmente bien en comer sano, pero no necesariamente mejoran tus defensas. Entonces, pensar que uno porque se ejercita y come sano, se está protegiendo contra COVID-19, no necesariamente. Si uno busca en Google muerte, antivacunas, COVID-19, va a ver que muchos antivacunas que fallecieron eran jóvenes, deportistas, físico-culturistas, personas que hacían kickboxing, personas sanas, actores, locutores, y personas en distintos lugares del mundo que a pesar que eran sanas, que hacían ejercicios, que estaban bien alimentados, por mala suerte les dio COVID y fallecieron, pero lo que sí no fue mala suerte es que ellos no se vacunaron de manera abierta, y eso sí es un error. No vacunarse es un error. Hoy en día hay personas que tienen temores, los temores se disminuyen buscando fuentes de información confiable. Y ya existe data. Sí, y hay mucha información falsa. Así como en WhatsApp hay gente que estafa a otros, hay información estafadora que engañan a las personas, hay personas que tienen intereses ocultos y que difunden información falsa simplemente para que las personas no se vacunen, indicando cosas absurdas como que si tiene un chip o que si tiene grafeno, o que si las vacunas matan. Y no, lo que mata es COVID-19. Más de 6 millones de muertes ha producido COVID-19, las vacunas no. Entonces las vacunas protegen contra esta terrible enfermedad y hay que estar vacunados. Y si tienen dos dosis y ya tienen más de cuatro meses, pueden colocarse la tercera dosis. Hoy en día hay distintos sitios donde la están colocando. De manera gratuita, sin cola, y no hay excusa hoy en día para no colocarse la vacuna. Gracias, doctor, por aclarar que la mejor inmunización siempre va a ser la vacunación y yo los invito a revisar incluso el esquema de vacunación de sus niños, que esté completo en todos los sentidos, porque como lo dije anteriormente, prevenir siempre será sumar vida y las vacunas existen para eso, para llamar a la prevención y mantenernos saludables. Doctor, mil gracias por su labor, por mantenernos actualizados y por mantenernos informados sobre este tema que nos compete a todos a nivel mundial y que nosotros en nuestro país pues no escapamos de ello. Así que, un fuerte abrazo, seguimos en contacto. Quiero que haces sus redes sociales para que las personas que están hoy en sintonía pues estén alineados con usted allí a través de las redes. Bueno, la mía personal en Instagram arroba Manuel Enrique Figuera y de la Sociedad Venezolana de Infectología tanto por Instagram como por Twitter arroba SV Infectología. Que por allí siempre hay información bien oportuna con respecto a este y muchos otros temas. Que esté muy bien, doctor. Gracias por ser parte de este update. Presentado por Satelca Automercado de Leite Sistemas AMBA Grooming Time Bodegón Mediterráneo Update